Banean en directo al streamer de Usamir, el jugador mexicano luego después de iniciar la temporada 3 de Warzone. Este fue baneado en directo. Él empezó a hacer bromas al respecto. Se le miraba un tanto nervioso tomándoselo de broma y sorpresa a la que se llevó. Aquí se ve cómo su cuenta ha sido baneada y él ni se la cree. Pero al poco tiempo el retoma él hace una llamada telefónica, lo cual aseguran que fue para poder usar otra cuenta. Pero minutos después se le ve jugando como si nada nuevamente en... Otra cuenta, uso de escufero alguna PC virtual para no quedar como un tonto.